¡Éxito exclusivo para el cancionero inédito de Luis Germán! ¡Con cariño! ¡Despierta carajo! ¡Peruano gallina! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Mirando a los corruptos miserables! Rata de dos patas que se hacen millonarios robándole al pueblo Y nosotros los tontos que no decimos nada Somos unos cobardes, por eso nos llaman peruano gallina Levántate pueblo, compremos trampa y queso Y vamos ahora mismo a ponerlo en los rincones del Congreso De paso limpiamos toda la inmundicia Más obra maloliente de palacio de justicia Y acabar con la plaga de estas ratas de eterno que hay por todo el gobierno Pueblo ya rompe tu silencio de una sola voz Rujan los cuatro suyos que la voz del pueblo es la voz de Dios Sólo los honestos y honrados del pueblo Forjaremos una gran nación Con leyes y reglas claras En una nueva constitución ¡Uh! ¡Jale! Levantate pueblo, compremos trampa y queso Y vamos ahora mismo a ponerlo en los rincones del Congreso De paso limpiamos toda la inmundicia Más obra maloliente de palacio de justicia Y acabar con la plaga de estas ratas de eterno que hay por todo el gobierno Pueblo ya rompe tu silencio de una sola voz Rujan los cuatro suyos que la voz del pueblo es la voz de Dios Un día juré con honor, lo hice, besando a mi bandera Que volveré a defenderla cuando mi patria lo requiera Mi estado ha sido asaltado, tanto por derecha y por la izquierda Pues nada más y nada menos por estos políticos de edad ¡Triunfan los corruptos! ¡Porque tú no dices nada! Un día juré con honor, lo hice, besando a mi bandera Que volveré a defenderla cuando mi patria lo requiera Mi estado ha sido asaltado, tanto por derecha y por la izquierda Pues nada más y nada menos por estos políticos de edad